En el operativo realizado por la policía general de la ventana en el Cifalú Huán, se ha podido recomisar todos los padres. La policía y los responsables de cromatología han ido y van a conocer en qué han consistido. Con el trabajo policial, personal del cuadrón de emergencia, a solicitud de una ciudadana china, tiene un negocio en la calle Tana 187, Cifalungua. A solicitud de esta persona, intervinieron a dos personas que han sido identificadas como Carmen Rojas Montoya, de 41 años, y Paulino Lorenzo Camargo Quispe, de 39. Por cuanto a estas personas, inestitulosamente le habían ofrecido la venta de aceite doméstico para fines de comercialización en este negocio de Chifa. Pero esta persona, la denunciante aduce, de que anteriormente su hermana, que tiene un negocio parecido en la ciudad de Lima, también había sido víctima de este tipo de delito, con 15 baldes, igualmente con aceite adulterado, aceite bamba, en términos que se pueda entender. Cierto. Entonces, esta, la denunciante, a mérito de esta experiencia que tuvo con su hermana, sospechó del contenido de este aceite. Tal vez así, abrió uno de los baldes y procedió a comprobar, a utilizar este aceite en una sartén de su negocio. Y se dio con la sorpresa de que era agua, agua con colorante. Ustedes pueden ver, acá se han podido incautar, perdón, decomisar. Son 19 baldes, de los cuales, uno de ellos, solamente uno de ellos, es aceite real. Este es el producto que es lícito. Sin embargo, ustedes pueden apreciar con el producto que es bambiado, la diferencia entre el aceite. Es algo parecido, ¿no? Pero como le digo, gracias a la astucia de esta persona, se pudo detectar que era aceite bambiado. ¿Qué es lo que manifestaban las personas que se intervenían? Bueno, estas personas dicen que ellos también han traído el producto de la sede de Lima, y que también lo compran al por mayor y lo pueden dar en el perú. Esa es una treta, un ardiente, esta persona que comete este tipo de hechos para tratar de desvirtuar las investigaciones. ¿Y a una banda organizada? Estamos justamente en las investigaciones de diligencia preliminares. Ya tiene conocimiento el fiscal de turno, se va a proceder a tomarle la declaración. Entonces hemos solicitado la presencia de personal de la municipalidad, de la departamento de traumatología, a gente que haga el examen correspondiente y se puede determinar si es real o es bambiado este... ¿Cuál es la situación del detenido, comandante? Van a ser puestos a disposición de la fiscalía con el informe correspondiente y al fiscal, de acuerdo a sus atribuciones, determinar la situación legal de esta persona. ¿A qué hora fue la intervención? Eso ha sido a las 7 de la noche con 45 minutos. En el Chifa, como les digo, ubicado en la calle Itana 187, el Chifa Lungua.